Bueno, la verdad que esto forma parte, ¿no es cierto?, del plan Ciudad Eco que tiende a mejorar los servicios en la ciudad de Resistencia y bueno, para ello se arrancó con un proyecto muy ambicioso también que es la refuncionalización de los desagües pluviales. Se trabajó prácticamente de sur a norte y de este a oeste para hacer la tarea inicial porque tiene que estar en óptimas condiciones para poder abordar lo que es el arreglo y mantenimiento de calles de tierra y enripiadas, el cual también es muy interesante porque no es únicamente el paso de la máquina como se acostumbraba, sino que tiene todo un trabajo de consolidación de suelo, de rellenos de calles, para ello se va a intervenir con una logística muy importante que tiene que ver con rastra, con disco, tiene que ver con el relleno de tierra, con los camiones regadores y, por último, darle la parte definitiva que tiene que ver en el relieve y también la pendiente necesaria para que el líquido pueda ir para los desagües pluviales, cuales están en condiciones. Se está haciendo el trabajo de altear las calles porque, sinceramente, había calles que estaban muy deterioradas, no únicamente el bache que se le conoce, sino también el mismo trabajo continuo de pasar la perfiladora, lo que hacía era ir comiendo la tierra como para que se entienda, entonces lo que se tuvo que hacer es hacer un banco de tierra para poder hacer una participación en ese sentido y, bueno, la mayoría de las mismas está llevando una gran cantidad de suelo para poder, a partir de ahí, hacer el trabajo complementario. Eso, digamos, es muy importante el plan puesto en vigencia, porque lo que contempla el mismo es un trabajo en profundidad para justamente lo que usted dice, cuando tengamos lluvias importantes no tengamos barrios abnerados. Pero lo más importante de todo esto es que se puede decir que hoy Resistencia tiene planes para atender los servicios. O sea, tiene un plan de bacheo para arreglar todas las calles de pavimento, tiene un plan para el arreglo y mantenimiento de calles de tierra en RPA, tiene un plan para la refuncionalización de los desagües pluviales, tiene un plan de arbolado responsable. Y esto es lo importante, es que el vecino de Resistencia sepa que se está trabajando a conciencia, que lógicamente este fue un año atípico por la pandemia, por la situación económica, pero a pesar de todo esto se pudo trabajar y planificar la resistencia que queremos, cómo lo queremos encarar y nos tiene que servir para que sea una constante, no únicamente para estos prácticamente tres años y medio que queda de gestión, sino que tienes una constante para las gestiones venideras y que el vecino sepa que se está trabajando para mejorar la calidad de vida de todos los resistencianos.